En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina Por si quiero gozar, me monto en mi carrito y me voy al calván Yo pongo brillosito pa' salir a figurear, luego regreso a casa Y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita, paso por ti a las ocho mi morenita La busco a mi negrita y pensaré mañana, a mí la voz la noche y después de una semana Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' boca chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, descansaré en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance Y en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' boca chica y el malecón